Hoy voy a vloggar mi vida En compañía de Michi Vamos a proceder a darle de comer A las criaturas Y Michi está consentida Gatito que llora mucho Mientras carga el celular El celular no La cámara Vamos a terminar el vlog Outfit listo Y hoy voy a probar estos nuevos productos Para el criado capilar Listo el baño Ahora nos vamos a aplicar La cremita mezclante Y bloqueador Ahora Empacar el bolsir Tarjetas La da como un bolsir algo Quitamos el anuncio Esto nunca puede faltar Para mejorar los almuerzos Los papeles de Santiago El gogolips Y la moñita Y listo Y momis Vamos para afuera Momis Ya volví nuevamente con la cámara Y ahora sí Ya nos vamos Echamos Los celulares Nos despedimos de la bendición La bendición La bendición momis Bendición Rocky Tú te porta juiciosa Y no te quitas El mameluco Por favor Y la desaplicada Chaqueta Porque no nos quemamos Y Tengo que esperar A que Santiago Baje hasta el parqueado De abajo Porque Si nos vamos los dos Ellos escuchan el ruido De la moto Y empiezan a hacer una bulla Horrible Entonces Ya voy a bajar Ahora sí Me puse la chaqueta Y nos vamos A trabajar Hoy les voy a mostrar Cómo es Un día Pues no todos los días Pero pues Que nos voy a trabajar Y nos vamos A mí nos falló el truco No sé si la cámara alcancé A coger el ruido De los perros Siempre Hacen un ruido horrible Cuando Nos vamos a ir Normalmente Donde hago parquea Allá Y le toca Bajar hasta acá Para que ellos No hagan la bulla Que están haciendo hoy Pero hoy nos falló El truco Porque se hicieron Bulla Se me quedó el agua Hola amigas Nos tocó parar Porque estamos en pleno de placa Y nunca nos metemos por acá Y precisamente Santiago ha ido Por meterse por acá Y está Mejor dicho Un reten Gigante O sea Solo miren El truco que hay Y están Como por allá Y por allá Que es donde Tenemos que ir Santiago dijo Que se le murieron Las tripas Cuente Qué sintió Cero Amigos Seguimos aquí Yo manejo Mis nervios Yo manejo Mis nervios Se pudo hasta pálido Vean todas las motos Que han cogido La verdad Si no es posible Bueno No se alcanza a ver Pero allá Llevan bastantes motos Y nosotros llegamos Y acaban de llegar ellos Nos dijo un muchacho Al lado Que nos hizo el favor De tener la moto Allá Tienen como algo de motos Entonces Por recordar ahí la moto Santiago dijo Que Amigos Un carro En Piti Placa Qué dicen Qué pasa O qué no pasa No, por acá No alcanzamos a ver Mientras tanto ¿Qué? ¿Puedes ir a parar? ¿Obio o no? Sí, 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 sí ¿Puedes ir a parar? ¿Obio a mi colegio? Amigos Panoraron al carro Vamos a ver Vean Panoraron al carro ¡Lo dejaron! ¿Qué dicen? ¿Que lo dejan ir o no? Hasta allá No alcanzamos a ver Mientras tanto Seguimos esperando Esto va para largo Así que Cris vete Para ver todo el show No hay mucho perro ¿Puedes ir al carro? ¿Puedes ir al carro? Ya se fueron Ya no hay tanto trancón Tenemos que Voy a mirar si no Ya no están allá Para ver si ya no nos podemos ir Ya nos vamos Porque ya se fueron en el hotel Y ese fue el lugar El que nos hizo el favor Tenemos que darle algo de dinero Porque nos hizo el favor De severa multa Hoy vinimos a Hacerle tomas A este set Que tenemos que entregar Allá la parte de saladura Y acá La parte de los tejedores Estamos modo Sación de fotos Pero no Que sol tan bravo Que me tocó colocarme El saco de asoción Modo fotos Modo fotos y videos El sol nos va a derretir La opción del saco No fue tan buena Porque me gusta sudar más Entonces toca quemarnos Tenemos masillas acá afuera Nos falta Aún más No vamos ni por la mitad De las tomas Que queremos hacer Ahora sí Ya casi estamos terminando Estas son las últimas Que tenemos que tomarle Fotos y videos Les voy a cachismos Un poco Para que vean Nuestro trabajo Tan bello que es Acá me están diciendo Que no me meta Para que no dañe Las camas Me está doliendo Como la cabeza Del sol Las dos tan y fue madre Que nos estamos metiendo En serio Hace mucho Pero mucho Es mucho sol Hace rato No nos asoleamos Así Hace rato Me atoré Me atoré No me atoré Que hace rato No nos asoleamos Así de feo Como lo estamos haciendo hoy Pero bueno Todo sea por una buena causada Amigas Finalmente Terminamos Ya quedó Allá todo listo Para empajar Nosotros ya nos vamos a almorzar Porque tenemos hambre Y dolor de cabeza Fuimos Ya terminamos El trabajo fotográfico Ahora Vinimos a almorzar ¿Usted quiere almorzar? No sé Yo creo que me voy a comer Una hamburguesa De Elgarán Pero antes de todo Le vamos a mostrar Un hack live ¿Cuál es Santiago? ¿Es en la gaseosa? Sí Pero tenía que decirlo Bueno Yo les voy a decir Cuál es Ustedes Siempre que vayan A una plazoleta De comidas Ingresen a un éxito O bueno No sé Que hayan En los otros Centros comerciales Y se compran La gaseosa al litro Y les vale más barato Ahorita les voy a mostrar Cuánto vale arriba En la plazoleta Dos gaseosas Pets Normalmente Las venden Pets 400 O Pets 600 Y aquí les voy a mostrar Cuánto vale La gaseosa al litro Que incluso Nos sobra Y nos la llevamos Para la casa Y Ya les muestro Quede con dolor De cabeza No tocó ir por allá Quede con dolor De cabeza Con la soleada Que nos metimos Horrible Tengo que cambiar Una pastilla Y bueno Les voy a mostrar Acá normalmente Bueno En los centros comerciales A ustedes En el plazoleta Le venden Es esta presentación Que es Pets 600 Y vale 3 mil Y esta es la otra La más chiquitita Ah, esta es de vidrio No está normalmente Bueno, el caso es que nosotros Vamos a llevar Esta Por 4 mil 300 pesos Y es Cuánto es esta 1.5 No, no Nosotros litros Y Allá pedimos hielo Sígame Para más tips De ahorro Ya estamos esperando La comida Y siento que Tengo cara de culo Por el hambre Y por el dolor De cabeza Para hacer Para el culo Por el hambre Tengo cara de culo Oigan Hoy para hacer Hoy jueves Miércoles Está cómodo Y en el centro comercial Cada vez que venimos Y Santiago Mucha gente O el parqueadero Lleno O sea Cuando venimos En tres semanas Siempre dicen Están bien riqueza ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué está aquí En el centro comercial? Siempre dice lo mismo Al fin nos decidimos Por pedir en el garaje Pues yo ya tenía pensado Pedir en el garaje Pero pues Santiago No sabía qué pedir Así que Se antojó Para pedir lo mismo Pues no lo mismo Pero en el mismo restaurante No sé qué pedir Como tal Ahorita que suene Muestro qué pedimos Ay, no ¿Te guste? Ya no va a tener Nada de mis ganancias De YouTube Ahí está grabando ¿Qué compró? No, ya estoy Todo ahí Todo el caraculo ¿La tuya es doble carne? ¿Dónde está la tuya? Doble stack Cheeseburger ¿Y la suya qué es? Es diferente Uf Yo pedí doble carne ¿Y cuánto costó? Ese no es el problema ¿Qué pedí? Hamburguesita Ven y la mostramos Muestra la suya ¿Y la suya qué trae? Parra Sí ¿Qué pedí? Who Creo que estoy descalucada Oficialmente ya acabamos el trabajo De afuera De tomar las fotos, almorzar Ahora ya llegamos a la casa A ver las bendiciones Vean la felicidad de ellos Venga No hagas bulla Rocky Luna, bájese Venga acá Espérense Venga, cerramos acá Ay, qué son esos sonidos Vamos a ver a la gatita Ay, mira Me está consentida Así que en la canasta Ay, Molly Hola, mi misión Rocky ¿Este es Rocky? Ay, este soy Rocky Uy Curos amores Uy, nos extrañaron Y mi hermosa Mi hermosa gatita Hola, mi amor Ya sacamos a las bendiciones Y ahora está la bendición Michi Aquí pidiendo cariño Oigan, pueden creer que dejé el agua Donde les mostré el video Pero ya les mostré Cuando les mostré que estaba llenando el agua Ahí la dejé Se me olvidó Así que tengo toda la tarde Para tomarme los dos litros Que hoy tan serio No puedo creer que lo haya olvidado No sé si alcancen a apreciar El atardecer Vinimos a sacar Nuevamente A las bendiciones Por tercera vez Ya reposamos Ahora Dejemos a sacar las bendiciones La gata no va a grabar Bueno, oficialmente Se terminó el vlog Del día de hoy Yo Voy a editarlo Hoy mismo Porque después No saco tiempo Y no lo hago Y bueno Entonces voy a editarlo Si me chideja Porque está Bueno mamona Ya Voy terminando mis dos litros Que tenía que tomarme Durante todo el día Pero como lo dejé Ya Por acá Y Vamos a empezar a editar Y mis chilamientos Vamos a darle También Y